Solo importa estar contigo, no es mi deseo verte vivir lejos de mí, permanentemente busco nuestro encuentro y anhelo que revivas tu primer amor. Con amor eterno te he amado, recuerda, siempre te amaré, tú tienes mi atención, mi mayor deseo es tu felicidad, en cada detalle quiero que descubras mi amor, ven que te espero, quiero cenar contigo, vivamos juntos una historia de amor. Estamos empezando una serie que hemos llamado, ¿cómo hemos llamado? Historia de amor, yo creo que van a estar ustedes muy contentos y van a recibir de parte del Señor. Vamos a tomar nuestra Biblia en nuestra mano y vamos a hacer nuestra confesión de fe. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy, tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y con un fuerte aplauso le damos la bienvenida a aquellos que nos sintonizan por medio de nuestros medios de comunicación. Les amamos. Dentro de la serie, Historia de amor, he titulado el día de hoy, esta predica Divino Romance. Por cierto, hay un libro que me gustaría que ustedes pudieran leer, que se llama con ese título, el autor es Gene Edwards, no está todavía en librería, pero si usted está interesado, pase por librería y diga, me gustaría comprar ese libro, me gustaría leerlo, deje su nombre porque estamos haciendo el pedido y entonces podemos estar seguros que usted va a tener el libro. El libro es un drama de lo que es la creación, cómo empezó y cómo se va desenvolviendo este drama hermoso de la creación y cómo nuestro amado Señor se manifiesta con su creación. Es muy lindo, muy fácil de leer y usted se va a enamorar de quien se tiene que enamorar, que es de nuestro Señor. Así que yo se lo recomiendo ampliamente. Pero para empezar el día de hoy, yo quiero que usted me diga si alguna vez ha estado enamorado de alguien aquí en la tierra. A ver, levante su mano si alguna vez ha estado enamorado o sigue enamorado, eso sería mejor. Muy bien, muy bien. Cuando uno se enamora, pues el principio empieza todo, verá, cuando uno es joven y uno empieza a pensar, bueno, tengo que ver de hacer la vida con alguien, quién será la pareja ideal, cómo será y empieza uno a pensar y empieza uno a buscar a esta persona, hombre o mujer, con la cual va a compartir su vida y empieza a soñar, ¿no es cierto? Y cuando mira a la persona o se encuentra con ella o de alguna manera hay esa reunión, ese amor empieza a crecer y hay una etapa de nervios y una etapa de enamoramiento y unos pasos a veces un poco más fáciles que otros, pero ahí va, verá. Y como dicen en buen guatemalteco, está recolgados. Y luego entra el noviazgo. ¿Y qué sucede en el noviazgo? Empieza una persona a buscar cuáles son aquellas cosas que le agradan, que le interesan a la pareja y se va a extremos para lograr conseguir esa flor color amarillo que tanto le gusta o lleva algo de comer que usted sabe que le va a agradar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a esos extremos? Porque queremos agradar a la otra persona, queremos que esa persona se enamore más y más de nosotros, queremos que se derrita cuando nos vea, queremos, como decimos, verá, ¿dónde te pongo para que no te pegue el sol? Porque te amo tanto que quiero ahí llevarte y traerte. Y es un proceso donde ambos empiezan a conocerse más, ambos empiezan a ceder de sus mismos intereses personales también anteriores. Imagínese usted que a la pareja no le gustan los postres y a mí sí me gustaban. Entonces, cuando uno se viene a dar cuenta, ya le gustan menos los postres, ya los postres ni me interesan. ¿Por qué? Porque vamos como moldeándonos, vamos caminando un mismo camino y vamos por el mismo deseo de agradar, por el mismo deseo de darnos a amar más, por el mismo deseo de querer servir a la otra persona para que la otra persona esté agradada. Vamos cediendo ciertas cosas, vamos acoplándonos y vamos formándonos a ser uno solo. Nos casamos y el proceso continúa, sigue caminando. Pero antes de la boda, yo he visto parejas que dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Algunos se meten a clases de baile porque quieren estar listos y sincronizados, el baile de la boda. Otros se meten a clases de cocina porque tienen que estar preparados para el resto de la vida. Otros se meten a clases de costura porque quieren hacer sus cortinas y todo esto. Hay una preparación, ¿no es cierto? Y hay un proceso para poder llegar a ese día añorado que es la boda. ¿Sabe dónde vemos este mismo cuadro en la escritura? En el libro de Esther. Y usted puede ir a leer el libro porque es muy lindo, ella en su casa. Pero en el libro de Esther vemos que el rey Azuero ya había llegado al momento en que él estaba buscando esposa. Y llegaron las noticias a todo el rey, no se recuerdan ustedes, y las doncellas se juntaron y fueron llevadas al palacio del rey Azuero. Y por doce meses hubo un tiempo de preparación para que estas doncellas estuvieran listas, preparadas, estuvieran exactas para que el rey dijera, esta es la con la que yo me quiero casar. Dice la escritura que en Esther 2, 9 y 12, que a Esther se le dieron alimentos, atavíos, o sea, vestidos y siete doncellas especiales y estaba al custodio de Hegay para que fuera ella preparándose en este camino previo a la boda, previo a ser escogida y llamada para ser la novia o la esposa del rey Azuero. La llevaron a lo mejor de la casa de las mujeres, o sea, toda una preparación para que cuando ella fuera escogida o cualquiera de las demás fuera escogida, fuera la mejor reina que podían tener. Todo un proceso de preparación. Doce meses de preparación donde aprendió lo que al rey le gustaba, donde aprendió a ser purificada a través de seis meses de óleos de mirra y seis meses de perfumes aromáticos y afeites de mujer. Imagínese usted todo ese trabajo para llegar a ese momento específico. Y cuando se presentó delante del rey le dice a la persona encargada, a Hegay, mira qué es lo que más le gusta al rey, porque así quiero ir yo vestida. Ella estaba dispuesto a todo para agradarle al rey. Y cuando llega, ¿qué nos dice la escritura? Que el rey la escogió y la amó más que todas las demás doncellas. Ese tiempo de preparación, ese momento que ella tomó con toda la disposición de ser preparada para la boda, para el momento específico, es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos una historia por la cual nosotros hemos vivido como raza humana. Y nos hemos confundido un poco en entender qué significa esa historia. ¿Qué? ¿Tiene un propósito de dónde venimos y a dónde vamos? Tiene un propósito. Y así como tuvo la reina Esther un año de preparación, usted va a ver ese propósito que tenemos el día de hoy. Así que le invito a que veamos un poquito de lo que estoy hablando. ¿Cuál es el propósito de la historia? ¿Cuál es la interpretación de la historia? ¿Cuál es el significado de la historia de la humanidad? Mire, los historiadores han juntado la materia prima, pero no tienen la idea de cuál es el propósito o el significado, o si tiene propósito y significado la historia. Los griegos consideraban la historia como cíclica, como ciclos, siempre repitiéndose. Por lo tanto, no iba a ningún lugar específico. No había un logro particular o un propósito discernible de la historia. Sin un fin identificable, para ellos la existencia era un misterio impenetrable. Los historiadores hoy piensan algo parecido. No saben el propósito de la historia o de la existencia de la humanidad. El historiador G.N. Clark de Cambridge dijo, no hay un secreto o un plan en la historia para ser descubierto. Para los historiadores y para muchas personas, el día de hoy la historia es solamente una crisis tras otra crisis, sin un propósito ni una razón inteligente para ello. Hoy se da algo, es historia. Mañana se da otra cosa, es historia. Y así va y se persigue el uno con el otro. No saben de dónde venimos o a dónde vamos, todo eso es un gran enigma. Jean Paul Sartre popularizó este pensamiento, según él, el universo no tiene propósito. Enseñó que cada hombre existe en un compartimento a prueba de agua, como un individuo aislado en el universo sin propósito alguno. Estamos, existimos, porque sí. Como no podemos saber quién somos, decía él, de dónde venimos y a dónde vamos, como no entendemos el pasado ni tenemos esperanza para el futuro, entonces el momento presente es todo lo que importa. Sólo lo que nos parece importante en el presente inmediato tiene significado y validez. Metas al futuro no tienen validez. Entonces sacrificar el presente para el futuro es tonto y sin sentido. Y este es el pensamiento que dio vida a la generación que vivimos ahora, la generación del hoy, la generación que no puede esperar y ver qué va a venir en el futuro. El placer del momento, de lo que estoy viviendo hoy, es la única meta racional, es lo único que importa y es lo único por lo cual vale la pena vivir lo que es hoy. Eso nos dice en 1 Corintios 15, 32, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Ese es como se está viviendo el día de hoy. El resultado de ese pensamiento es de ignorancia del pasado, de ignorancia del futuro, trae violencia, muerte, pueblo sin ley, lleno de crimen, uso, abuso de drogas, abuso de todo lo que está alrededor, abuso de las personas que están alrededor, porque lo que importa es lo que estoy viviendo hoy. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? Hay un propósito, tiene la historia un sentido, realmente sólo tiene importancia el momento en que estamos viviendo el día de hoy. Yo quiero tratar de meter en sus mentes el día de hoy una nueva forma de ver la historia, un nuevo concepto de la historia. No es nuevo, pero es una forma diferente de verla. Ahora, Dios es el Dios de la historia. Muchos historiadores no tienen noción del significado y propósito de la historia porque ignoran la única fuente infalible de la historia que es la Biblia. Muchas personas creen que el centro de la historia y lo que hace a la historia importante son los distintos periodos de los grandes imperios, por ejemplo, Egipto, Roma, Babilonia, Grecia, en la antigüedad y ahora Estados Unidos, China, Asia. Eso es lo que hace la historia. O grandes personajes tal vez, usted dice, bueno, los que marcan la historia, los que hacen el destino, los hacedores de la historia son los grandes hombres como el faraón o Nabucodonosor o Alejandro el Grande o César o Napoleón, ellos sí son los arquitectos que modificaron la historia. Pero la Biblia nos enseña diferente. Solo hay una filosofía de la historia que hace sentido, la filosofía bíblica o el pensamiento bíblico. Dios crea al hombre, perdón, Dios crea a la tierra como habitación para la raza humana. Crea al hombre para que habite sobre la tierra y lo crea para que sea compañero y amigo para sí. O sea, la tierra donde nosotros vivimos fue creada por aquel que va a llegar a ser tu esposo en las bodas del Cordero para que tú seas enamorado como su llamado, como su iglesia a través de aquello que Él creó para ti. Las flores, las montañas, los atardeceres, la luna que sale. Todo eso es Dios reflejándose y trayéndote a ti un buqué de flores que dice, esto lo hice para ti porque quiero que hoy sonrías. Cuando sale el sol y usted mira ese amanecer hermoso, es Dios mandándote una carta y diciéndote, esto te lo estoy dando a ti porque esta tierra fue criada para la raza humana de parte de aquel que te amó. Es una historia de amor realmente lo que estamos viendo. Pero ¿qué sucede? El hombre peca y se aleja de Dios y en Génesis 3.15 encontramos que Dios promete redención. ¿Por qué? Porque Él busca esa relación con el ser al cual formó, el ser al cual quiere, ese compañerismo eterno con Él. Y al ser redimido, será la compañera eterna. Como dice Apocalipsis, la novia, la esposa del Cordero. Y luego vemos que Jesús entra en este río de la historia humana con un propósito. ¿Para qué viene Jesús? Con el propósito de reclamar a su amada. Aquello que se había perdido, se retoma. Aquel promesa que Dios había dado de rescatar a la raza humana para ser ese compañero que Él anda buscando, lo hace Jesús cuando entra al río de la historia. Y llama a la novia del Cordero. Jesús es el principio de la historia. Juan 1.3 dice Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la historia que inició con Él fue y es diseñada y controlada por Él. En Hebreos 1.3 dice Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Para que esto fuera posible, nuestro amado va al Calvario. Este es el centro de la historia. Ese es el punto cúspide del amor de Dios para con su creación, para con aquel que Él crió, formó. ¿Y cómo lo formó? A su imagen y semejanza. Nos formó a su imagen y semejanza. Toda la historia es sagrada entonces. No hay historia secular e historia de la Biblia. Es simplemente su historia. Cuando vemos que desde el principio Él crió la tierra. No fue un big boom lo que sucedió, sino que Él la crió particularmente y específicamente para que ese hombre creado a imagen y semejanza de Él pudiera vivir en este lugar donde al abrir sus ojos se maravillara de la creación, se maravillara de Aquel que lo amó tanto, que estaba dispuesto a enviar a su Hijo Jesús para redimirlo y rescatarlo nuevamente y poder tener esa relación de amor. ¿Se recuerdan que inicié con un pequeño historia de cómo nos enamoramos cuando recién nos conocemos con nuestro amado en la tierra? De la misma manera, veamos ese amor de Dios queriéndose reflejar en todo lo que vemos enamorándonos una y otra y otra vez. Enamorándonos como su iglesia, como su amada, como aquel que Él busca, esa relación día con día. Todo el universo en su totalidad coopera con Dios en su propósito para seleccionar y entrenar a su novia, su iglesia como su eterna compañera. Todo el universo trabaja para ese fin, como las doncellas en la historia de Esther, como Haggai en la historia de Esther. Todo se da para que tú, la iglesia del Señor Jesucristo, seas entrenado para ser esa novia que un día se casará, que un día llevará a las bodas del Cordero. Todo el universo está en orden para ese propósito, porque todas las cosas pertenecen a la iglesia y están por su beneficio, nos enseña la Escritura. Así conocemos a Dios el que busca agradar a su novia. Y hoy nos pusieron aquí una mesa con dos sillas para que tú te vayas imaginando ese momento maravilloso cuando te sentarás con el Cordero en las bodas. Hay un tiempo de preparación entonces hasta ese momento donde tú estarás sentado con tu amado como la iglesia del Señor Jesucristo, como la novia del Cordero a esas bodas. Ese tiempo de preparación es todo lo que vivimos el día de hoy. Es lo que los historiadores veían como la historia, los imperios, los grandes hombres, los conquistadores. Todo eso se da alrededor de este hecho, del hecho que Dios formó al hombre para que fuera compañero para sí. El hombre cae, Dios promete redención, viene Jesús para la redención porque no puede pensar que su novia no esté preparada para ese momento. Que tú no estés listo y preparado. Jesús viene y nos rescata. Ese es el centro de la historia. El Calvario. Es donde se da esa máxima expresión expresión de amor y se da Jesús a sí mismo para que tú puedas tener una relación con Él. Y empieza nuestro caminar en el mundo, empieza nuestra nuestra historia transcurrir y tú dirás, bueno, pero tengo problemas, hay situaciones duras en mi camino. Ese no parece un enamoramiento, pero sí lo es. Es una preparación preparación para el día de la boda del Cordero. Es la preparación de la novia. Imagínese usted a Esther un año metida en ese lugar simplemente preparándose entre aceites, entre perfumes, entre clases, me imagino, de cómo es que al Rey le gusta hacer las cosas para que cuando ella pudiera sentarse ahí con el Rey pudiera reinar con Él, pudiera trabajar al lado de Él, pudiera hacer la labor que a ella le tocaba. De igual manera, nosotros como Iglesia del Señor Jesucristo, como llamados del Señor, como escogidos, como la novia del Cordero, estamos viviendo nuestra vida aquí en la tierra preparándonos para ese gran día. Situaciones que enfrentas es simplemente aprendiendo a ser vencedor porque el que venciere será el que llega a las bodas del Cordero, dice la Escritura. El que venciere. Este tiempo entonces, lo que tú vives es preparación. Cómo tú reaccionas, cómo tú vives, cómo tú te manejas, cómo tú manejas tus finanzas, veíamos un un video algo cómico, no es cierto, pero es como somos administradores de lo que hoy tenemos. Y fue como Esther en aquel momento. Ella tenía todo al igual que todas las demás, pero ella fue administradora sabia. Ella tomó los consejos que tenía que tomar y los puso en práctica y llegó hasta las bodas del Cordero. Se dejó enamorar, se dejó enseñar, se dejó purificar, se dejó caminar, se dejó enseñar cómo ser victoriosa. Aprendió la importancia en nuestro caso de la oración, la importancia de poder aprender a tomar lo que Dios te ha dado y vencer en las circunstancias difíciles. Aprendió cómo alabar, cómo adorar, cómo dar gracias a Dios, por aquellas circunstancias, todo aquello que nosotros como novia del Cordero tenemos que aprender. La iglesia es la novia del Cordero, la compañera eterna que deberá compartir el trono con el novio, con el hijo y este es el máximo propósito y la meta de la historia. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Esto es lo que podemos sacar y si usted logra cambiar su idea de la historia y verla de esta manera desde el punto de vista de la Biblia, todo cambia. Su actitud adelante de las circunstancias difíciles cambia. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento, es voy a vencer ahora porque esto lo voy a necesitar allá en la eternidad. Mire, tan diferente la forma de pensar de cómo el mundo funciona hoy. No, ahorita hoy prefiero vivirla bien hoy, prefiero comer mucho hoy porque mañana saber qué va a pasar. En cambio, esta forma de ver la historia, esta forma de entender el propósito y el significado de la historia es completamente diferente. Él nos rescató y nos redimió para que seamos esa iglesia victoriosa, para que cuando seamos la esposa del Cordero seamos victoriosas con Él. ¿Amén? La iglesia, la llamada, los redimidos resultan ser el objetivo central, la meta y no sólo de la historia mundial pero de todo lo que Dios ha hecho por la eternidad. Si quiere me acompaña a 1 Corintios 3.21 y vamos a leer ahí juntos. Entonces, haciendo un resumen, la raza humana fue creada a imagen y semejanza de Dios por un propósito, proveer compañía eterna para su Hijo. Después de la caída y la promesa de redención a través del Mesías, Israel nace para ser el lugar del nacimiento del Mesías. Jesús, el Mesías, vino por una razón para darle nacimiento a su iglesia, para obtener una esposa, una compañera eterna. 1 Corintios 3.21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esa es la iglesia, esa es la novia que Él ve. Todo es vuestro, la muerte, la vida, todo es vuestro. ¿Qué nos está diciendo? Los estoy preparando para que cuando en la eternidad reinen conmigo sepan cómo hacerlo. Entonces, háganlo, háganlo ahora. La novia compartirá el trono del universo con su amante Señor, con nuestro Dios. Apocalipsis 3.21 dice, al que venciere, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Como dijo Azuero, a la que me guste más, porque es la que me agrada, la que buscó agradarme con todo lo que hizo durante doce meses. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nuevamente, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué nos está diciendo a la iglesia del Señor Jesucristo, nuestro Señor? Nos está diciendo, así como yo vencí, yo quiero que ustedes aprendan a vencer. Porque ustedes van a ser los que estén sentados conmigo en mi trono, porque van a vencer. Pero es al que venciere, al que aprende, al que logra vivir este tiempo en victoria y es vencedor y aprende y se deja educar y se deja caminar y se deja llevar así como Esther. Se dejó y aprendió y que fue más que vencedora. De igual manera, el Señor te dice al que venciere le daré sentarse conmigo en el trono de la eternidad y reinar conmigo. Ese es el propósito de la historia. Ese es el propósito que tú estés viviendo hoy en día en este tiempo porque estás caminando ese camino y estás siendo entrenado para luego llegar a las bodas del Cordero y sentarte en ese lugar y ser la novia y luego la esposa del Cordero. Lucas 12 32 No temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. A la novia la iglesia tendrá el privilegio algún día de juzgar al mundo con él. Para eso ella debe ser entrenada, educada, preparada en su rol eterno. Y eso es lo que estamos haciendo hoy acá es un campo de entrenamiento para que cuando llegues a ese momento lo hagas con él. Ese es el fin de la historia. Romanos 8 28 vaya conmigo abra su biblia Romanos 8 28 llega a ese lugar esta es la gloriosa verdad que nos revela Pablo en este pasaje es maravilloso ya lo tiene amén diga y dice así y sabemos que a los que aman a Dios quienes son los que aman a Dios la iglesia todas las cosas cuáles son todas las cosas todas todas estas que estamos viendo las que no vemos el cosmos todas las cosas les ayudan a bien cuando te ayudan las cosas para bien cuando colaboran juntas para ti trabajan juntas por eso decía el universo se confabula para que esto sea posible para que la iglesia sea entrenada se confabula para que camines y logres el entrenamiento que se necesita o sea todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados esto es a la iglesia todas las cosas les ayudan a bien aquellos que aman a Dios a su iglesia para poder pasar por este camino por esta historia este pasaje enseña claramente que todo lo que Dios ha estado haciendo desde el principio fue enfocado sobre la iglesia él escribió la historia para eso para que su iglesia su novia sea entrenada meses años de preparación de óleos de perfumes de situaciones de decisiones todo ¿por qué? para que seas entrenado de lo anterior está implícito que un romance divino está en el corazón de Dios y es la llave de toda la existencia de acuerdo a Romanos 8 28 este es el objetivo total el único motivo de los hechos de la creación de Dios Dios te prepara te enamora te da tabíos alimento doncellas especiales perfumes óleos toda la historia es una preparación purificación un camino a volverse su novia su esposa su amada que llega a ese momento para sentarse con él a reinar por la eternidad Jesús vino a la tierra se hizo hombre para reclamarte a ti su amada su iglesia y estás aquí hoy aprendiendo justamente eso hacer su novia para poder vencer y gobernar ese es un romance divino eso es lo que hace tu amado contigo conoce a tu Dios entonces a través de su historia a través de lo que él hace conoce a tu amado que te anhela y anhela que estés preparado educado listo dispuesto decir ya ya es la hora señor porque ya estoy para poder reinar contigo porque recuerda un día te sentarás a la mesa del cordero un día te sentarás en las bodas para después reinar con él por la eternidad solo importa estar contigo no es mi deseo verte vivir lejos de mí permanentemente busco nuestro encuentro y anhelo que revivas tu primer amor con amor eterno te he amado recuerda siempre te amaré tú tienes mi atención mi mayor deseo es tu felicidad en cada detalle quiero que descubras mi amor ven que te espero quiero cenar contigo vivamos juntos una historia de amor